Y tú sabes quién es, tocando tu corazón baby We are me, con el sentimiento de siempre Y ya tú sabes Deja esa chica, corazón Que te hace pensar en el amor Puede ser que hoy tú no la quieras Pero mañana el destino cambiará Deja esa chica, corazón Que no sabe nada del amor Puede ser que hoy te dé cariño Pero mañana el destino cambiará Ella es una chiquitita Ella es muy joven para amar Las lágrimas que brotan de sus ojos Son cosas, cosas de su edad Para el salvador Tocando ese corazón baby Ella es una chiquitita Ella es muy joven para amar Las lágrimas que brotan de sus ojos Son cosas, cosas de su edad Deja esa chica, corazón Que no sabe nada del amor Puede ser que hoy te dé cariño Pero mañana el destino cambiará Pero mañana el destino cambiará Ella es muy joven para amar Pero mañana el destino cambiará Ella es muy joven para amar